Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy también un review pendiente que tenía correspondiente al video de compritas Abun Essica. Ya ven que eran como 3, 4 perfumitos que bueno, todavía no he podido hacerlas, pero en eso ando. Today, tomorrow, always. Aquí está. Ustedes lo ven al derecho, yo lo veo al revés, que es, si no me equivoco, es hoy, mañana y siempre, 50 mililitros, caja muy sencilla. El tono, bueno, es dorado, pero es un dorado como verdoso, yo lo veo como verde, como con una, no sé, sí se ve como verde aquí, es un dorado muy extraño también, luminoso, pero verde, como verde. Entonces, bueno, aquí viene también las letritas normales y aquí vienen otras letras que, híjole, que ya también, no, sí, sí leo, se alcanzó a leer, pero están súper pequeñitas, vean. Este no viene, aquí no viene ningún tipo de caducidad, no. Y bueno, de a un, unos odian, unos aman, unos les vale, pero a mí la verdad es que últimamente me ha estado como gustando y aparte me las piden mucho, no se imaginan cómo hay gente que me pide reseñas de, de esta marca de perfumes, les digo, no todos. Esto ya lo he repetido como 100 veces, pero bueno, este también en particular, este. Bueno, la botellita, vean qué hermosa, así chaparrita cuadrada, muy mona, muy, no sé, como que va súper bien en todo, hasta como para decoración, está muy bonita. La tapa es una tapita asimétrica, está como así de lado, no sé, plástica, nada pesada, también así muy ligerita. El precio, creo que me costó 230, si no me lo recuerdo, 230, 250, algo así. Estas fragancias cuando salieron estaban sumamente caras, creo que costaban como 400 pesos. Yo dije, no, yo decía, bueno, no 400 pesos, mejor me busco un perfume original. Y así lo hacía. Pero como empezaron a bajar de precio, la verdad es que empecé a conseguirlas, ¿verdad? Entonces, bueno, en, ya les dije, ¿verdad? Que salió en el año 2004. Este perfume en el año 2005, déjenme les cuento que recibió un premio importante, el 50 Hour Fragancia del año para mujer, año 2005. Entonces, inmediatamente al año de salida ya tenía ese premio. No todos los perfumes lo pueden conseguir y este lo consiguió. La verdad es que es un perfume súper buscado. La verdad, a mí me gusta muchísimo porque también es floral. Ya ven que yo les comento que, bueno, no son como que mi, mi, muy como que asediados por mí los perfumes florales, pero en este caso sí. De hecho, este me gusta más que el Rare Pearls y el Rare Gold. Más, 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 un poquito más. Es una explosión absoluta de flores blancas. De hecho, en el acorde, bueno, los acordes son, aquí lo tengo. Es que se los apunto porque ni imagínense, no me lo puedo aprender. Es floral blanco, nardos, verde, almizclado y fresco especial. Fresco no lo siento, pero sí se siente una pizquita de nota acuática, nardos, flores blancas. La verdad es que sí es un perfume muy cálido que va con todo, cualquier temporada, cualquier época, mañana, tarde, noche, edades, las edades que sean. No importa. Pueden ser desde los 15 años. Tiene buena estela, buena fijación en piel. La verdad es que me encantó. Y bueno, yo creo que al estar buscando así, les digo, opciones. Me estaban pidiendo también el Live de, también de Abón. El otro que no recuerdo ahorita el nombre. Les digo, es que a veces los nombres vienen en inglés y se me olvidan. Pero este es uno de los más asediados. Este me lo pedían muchísimo y hay muchas versiones. Estaba viendo en Fragántica que hay muchísimas versiones que yo no conozco. El Dreams, el cual otro, no es que son muchas, son como seis o siete de este mismo, del Today. Entonces, les digo, cuando empiezan a sacar versiones es porque les está dando resultado. Y yo creo que sí, porque es un perfume súper cálido, un floral como tierno, así, un floral súper tierno, exquisito, muy, muy, muy femenino. Ay, hijo, de verdad es que arrasa. Es muy, muy rico, confortable, cálido. Te da como, como que te revitaliza cuando te lo aplicas. No sé. Es rico. Yo he tratado de no sobreaplicar porque ya ven que yo me voy a veces de más porque siento que no vuelo. Y digo, no, es que ya no vuelo. Yo no vuelo. Yo no vuelo. Y no. A veces me dice mi hija, mi hija, mamá, es que ya hueles mucho a perfume. Le digo, sí, mi hija. Bueno, ya no me voy a aplicar. Y con este he tratado de que sea menos porque también ya le llevo, bueno, no tanto, pero ya iba gastadito. Ya iba. Les digo, agarro un perfume y no lo suelto. Y estos tres, los digo, los últimos tres que compré, de Aguanta, aparte el de Essica, también un poco más. Pero también quería comentarles que, que también recomendable un perfume que no va a quedar mal. También es un perfume que igual no va a voltear cabezas, pero va a ser muy agradable olerlo a las personas que estén cerca de ti porque el olorcito sí se desprende. Si te llega ese aromita así tan, ay no, es que es delicioso, exquisito, delicioso. No se me hace tan elegante. Les digo, es como más versátil, más como del diario. Yo lo uso, les digo, más de mañana, aunque ya ahorita ya estamos en época un poco más de fría, pero igual queda bien, de frío. Pero igual queda súper bien. Aunque como es explosión floral, tratar de aplicarlo por mesura para que no llegue a fastidiar. Pero les digo que es soportable, es aguantable, se siente súper delicioso y lo pueden usar en cualquier momento. Entonces, bueno, también les quería comentar que estamos próximos a hacer un sorteo para que estén al pendiente entre Jessica, que va a ser Jessica, del canal de Jessica 2910, del canal de Betty Gold, mi amiga Betty, que también somos tres que vivimos en el mismo estado. Nos conocemos las tres. De hecho, yo le presenté a Betty, a Jessica y luego ellas hicieron un sorteo. Después, bueno, estamos haciendo, les digo, planes para hacer un nuevo sorteo. Así de que por favor estén al pendiente. Sí, porque van a hacer unas cosas, pues unos detallitos así súper bonitos y todo por agradecimiento porque nos siguen, porque ven los videos y por, bueno, por eso. Simplemente porque estamos súper agradecidas y súper contentas de que nos vean o sigan y todo ese rollo. Entonces, bueno, les digo, otra opción buenísima, me encantó más que los otros dos. Les digo, voy como que subiendo niveles. Este aún me gustó más y es una, ay no sé, la cantidad de perfume es la ideal, la ideal para, para, a mí es como que para ponerlo también así como que de adornito en el baño. Se me hace muy bonita la botella. Tan simple, pero tan, tan bonita, no sé, me gusta. Les digo, y bueno, por esta ocasión es todo. Ya saben, suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada. Nada más oprima la campanita y píquele para que se vean las comitas donde estén activando la campanita y puedan recibir las notificaciones cuando subimos videos y los puedan ver. Y porque si no lo hacen, después no les llegan y no saben si subimos o no videos. Eso es como que la alerta, ¿verdad? Entonces, bueno, por esta ya vente por acá la caja. Vean nada más, les digo. Entonces, bueno, por esta ocasión es todo. Si les gusta, ya saben, pueden también compartirlo. Como ustedes quieran, como ustedes lo decidan. Entonces, bueno, aquí está otra fragancia recomendada y buena para usar. Y nos vemos. Cuídense muchísimo y estén pendientes. Hasta pronto.